Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres quisiera Necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu vientre Sin chula, tu la, tu la, eh Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu vientre Sin chula, tu la, eh Seguimos asentando Tú y yo Sintiéndolo Besándonos Seguimos asentándonos Y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos Put you be your response I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand And move your body I'm your man I need your body Can I take you down Can I take you down Can I take you down And you could be the love of my life Seguimos azotándonos tú, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos azotándonos tú, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Sintiéndonos, besándonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up in the mood This is right we don't And what we do between us We do, we don't I don't see no Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca tu viento Si dura, 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 eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca tu viento Si dura, 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 eh Seguimos azotándonos tú, tú y yo Seguimos azotándonos tú, tú y yo Oh, si que nadie lo vea Si que nadie lo vea Disfrutándonos tú, tú y yo Baaaah Cristiana O'Neill Donde la va a ser químico Oh Mucho niño récords Gracias por ver el video